No queremos oír tu preciosa voz, bendito Raja Kodes de Yahshua Mashiach. No queremos oír palabra de hombre. Siéntense por amados, por favor amados a Him. Su servidor quien le habla, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la que y la congregación Ganabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite la página en el internet www.soypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Esta es la segunda parte de la Parashah Bendito, es el Sheng Adol de Yahweh. De la Parashah número 12. Ciertamente, decía yo ayer, que cuando, cuando Jacob da la bendición, ya la da como Israel. Entonces, ya no son los hijos de Jacob, sino los hijos de Israel. Y decía yo ayer, recapitulando, que muere el hombre, pero nace la nación de Israel. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Muere el hombre, Jacob, pero nace la nación de Israel. En ningún momento he dicho, eso es muy importante, que haya seguido viviendo Jacob. Nace la nación de Israel. Es un prototipo de Mashiach, Yahshua. No hay otro Mashiach más que Yahshua. Y vamos a ver Yohanan, por favor, vamos a Yohanan. Yohanan, en Juan, Aleluya. Yohanan, Juan 12, verso 24. ¿Lo tienen amados? Omeenah. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tú encuentras los audios de Yohanan ya en la página gozoypaz.mx, desde hace ya un año y medio, si no es que dos, no recuerdo. Entonces, tienes ya la explicación allá de lo que significa realmente lo que está diciendo nuestro Adon Yashua Mashiach. Él tenía que morir para poderse casar con Israel. Vamos a Yohanan, 16, verso 7. Así que convenía que Yahshua Mashiach se fuera para que veniera el Raja Kodis. Y él viene otra vez y viene con todo poder y gloria. Aleluya. Si tienen Yohanan, 16, verso 7, amados. Omeenah, por favor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. A ver, todos el 7 fuerte. Omeen. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. El plan del Eterno es perfecto. Necesitaban morir Jacob, perdón, para que naciera el pueblo de Israel. Eso es indubitable. Eso es indubitable. Porque si no hubiera muerto Jacob, un ejemplo burdo, perdónenme. Si no hubiera muerto Jacob, siguiera viviendo el patriarca, no hubiera pueblo como tal. Tenía que tomar la autoridad del pueblo de Israel. Vamos a Hechos 1, verso 8. Hechos 1, verso 8. Y esto es en relación a lo que yo les platicaba ayer sobre el don de sanidad o otros dones que muchos creen que tiene, pero no. Entonces, ¿quién es el que está sanando en las iglesias cristianas? Muchas veces es casatán, porque el Raja Codes no puede oír a alguien que guarde el domingo, que sea incircunciso, que no guarde los mandamientos. Por eso decía yo, Abraham oró y las hijas de Abimelech. Entonces fue abierta su matriz, sus matrices. Hechos 1, 8. ¿Lo tienen amados? A ver, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Raja Codes. Y me seréis testigos en Yerushalán, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que cada uno de los mexiquín tenemos que hacer. Este es un llamado para todos los mesiánicos. No nada más para los que son ruanim o ancianos encargados de las obras. Es un llamado para todos. Tenemos que llevar la Torah en donde vivimos, en los vecinos de enfrente, de al lado, de los lados, en la parte de atrás. Tanto de tu casa como de tu trabajo secular. Tienen que saber en la colonia quién eres, qué eres, qué guardas, qué ministras, qué es lo que tú profesas. La bendita Torah. Tienen que saber tu ciudad, el estado, la capital del país, el país y hacia otros lados. Ahora tú lo puedes hacer fácilmente. Porque tienes el internet. Tienes Facebook. Tienes muchos medios para poder alcanzar almas. Es un decir. El que agrega es Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Entonces dice, pero recibiréis poder. Y el poder cuando haya venido sobre vosotros el Raja Codes. Y me seréis testigos en Yerushalán, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De Huacán, la región y más allá. No empezamos por más allá. Fue en orden, primero. Y lo primero que se necesitaba es que la familia estuviera restaurada. En primer lugar, que yo estuviera restaurado para poder dar la Torah. Si nuestras familias no están restauradas, no tenemos nada que hablar. Tenemos que hablar con autoridad. ¿De acuerdo, amados? Aleluya. Y cosas tan insignificantes como no poner la tanaja en una silla. Porque ahí se pone el trasero. Por eso, si alguien pone la Biblia en donde se pone el trasero, está muy lejos de conocer qué es la palabra del Eterno. Está muy lejos de conocer quién es el Raja Codes. Y puede decir que tenga dos necesidades o que el Eterno lo usa mucho. Pero si pone la tanaja, la Biblia, donde se pone el trasero, ¿qué se puede esperar? Absolutamente nada. Por eso, vuelvo a repetir que voy a retomar los cinco libros de Moshe. Vamos a ir ministrando punto por punto, Pazuk por Pazuk, si el Eterno lo permite. Para que se den cuenta cuál es el celo que tenemos que tener los Benes Israel por la Torah de Yahweh. Porque, aleluya, no es un libro cualquiera amado. Tú puedes decir, pero tiene los nombres falsos, pero tiene las palabras de Yahshua. Está mal traducido, pero es la tanaja. No pongas de pretexto eso, porque si pones de pretexto eso, pues realmente habla de que estás muy perdido. Tengamos cuidado en esos detalles. Como también cuidado en esto. El talit y la tanaja, para los que son casados, no pueden estar en la habitación donde tú vas a tener tus relaciones maritales. Todo lo que es el talit, todo lo que es la tanaja, todo tiene que estar en un lugar muy aparte. Muy aparte. Puede estar en la sala, puede estar en el comedor, bien acomodadito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas sagradas, amado. Y no es religiosidad ni que yo esté judaizando. Pero si tomamos las cosas en serio de nuestro lojín, entonces verás la gloria de Yahshua Mashiach. Si tú guardas bien el Shabbat y no lo quebrantas, y no vas en pos de tus propios caminos, ni hablas tus propias palabras, verás la gloria de Yahshua. Muchas veces se dice, pero ¿por qué este hermano es tan bendecido? ¿O por qué esta hermana es tan bendecida? ¿O por qué el Rohe es tan bendecido? Hay que fijarse cómo guardamos el Shabbat, con qué celo guardamos el Shabbat. ¿De acuerdo? Entonces los que hacen tropezar a otros, pidan perdón. ¿Escucharon? Es pedir perdón, por favor, a Yahweh. Perdóname, porque hice tropezar a otros. Entonces los encargados de los ministerios, los líderes de los ministerios, los pastores, es muy importante, amados Duranim, amados Akenim, no hagamos tropezar a otros. No hagamos cosas en Shabbat para que otros quebranten en Shabbat. Por favor, es mucho, muy delicado. Mucho, muy delicado. Entonces, por favor, los que transgredan Shabbat o hayan transgredido Shabbat, este Shabbat u otro Shabbatón, inclusive o Shabbatot. Entonces, hay que pedir perdón al Eterno con autenticidad, amados, con autenticidad. Bueno, volviendo a la parasha. Aunque Yahshua HaMashiach, entendemos que él es divino porque él es Elohim, hay un estudio en audio, perdón, de Yahshua es Elohim. Hay unos estudios de Yahshua es Elohim, donde hemos ministrado tanto el Pazú de Isaías, de Isaiah Hu 43.10, Ki Anihu, porque yo soy él. Entonces, aunque sabemos que Yahshua es divino y que él es Elohim, él muere y resucita. Y nace entonces la Kehila, que es el cuerpo de Mashiach. Por eso dije que Yaacov era un prototipo de Mashiach, mas no es Mashiach. Entonces, Yahshua es divino, Yahshua es Elohim, él tiene que morir y resucitar por lo que ya expliqué en la bendita Torah. Él no se podía casar con Israel en las condiciones y cuando yo ministro más sobre todo lo que es el castigo de Judá y el castigo de la casa de Israel y por qué son tantos días y tantos días, cuál fue el despertar de la casa de Israel y por qué la casa de Judá sigue velada. Entonces, vamos a entender más cosas. Muere Yahshua, resucita Yahshua y entonces nace el cuerpo de Mashiach, que es la Kehila mundial. Por eso tú y yo estamos acá, amado. Ahora, en Yaacov, volviendo a Yaacov, residía, aunque iba y venía, el Ruajacodis. En Yahshua, él es el soplo en sí. Recuerden que él sopló en sus talmidín, él sopló y dijo, reciban el Ruajacodis. ¿Está? ¿Sí? Entonces, en él residía el Ruajacodis. Ahora pongan mucha atención. Una vez que Yahshua muere y resucita, él, él, manda al Ruajacodis. Entonces, en él residía el Ruajacodis, porque él es Elohim. Ahora lo derrama en los creyentes. Pongan mucha atención a esto y si gustan anotarlo. En él, en Yahshua, residía el Ruajacodis, porque él es Elohim. Ahora lo derrama en los creyentes. Pero, ¿cuáles creyentes? Los obedientes. Por eso retomé lo que les dije del Shabbat, guardarlo. Bien. Sé celoso de la Torah. No comas cosa inmunda. No comas cosa inmunda. No comas cosa inmunda. Hay ejemplos de muchos hermanos que han hecho, es un decir, hasta lo imposible. Lo imposible hace Yahshua Mashiach por guardar bien la Torah. En cuanto a la comida kosher, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con la comida kosher. Si el Eterno lo permite, vamos a hacer varios planes acá en la Kegilá. La cuestión es bendito Yahshua Mashiach. La cuestión es que estemos trabajando más fuertemente porque todos sean bendecidos. Pero de nada sirve que tú comas carne de res, lógico, kosher, etc. Y que comas alimentos kosher, pero tu lengua habla otras cosas. Recuerda lo que dije ayer, el pensamiento que es el alma, tiene que estar conectado con Yahweh, viajada en comunión con el Eterno y al corazón, para que así hablemos la verdad. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, regresando. Nace el pueblo de Israel y nació para un llamado divino. Por eso el Eterno permitió todo lo que permitió con Abraham y Zayacob. Entonces, una vez que muere Jacob, decía yo, nace Israel. Y Israel, perdón, es llamado divinamente. Tiene un llamado divino, un llamado que cumplir. ¿Cuál es el llamado de cada judío, de cada israelita? Proclamar la Torah. ¿Cómo debemos de proclamarla con testimonio? No podemos hablar si no tenemos testimonio. El pecado tapa la boca, recuerdo lo amado. Ahora, los creyentes y seguidores del Mesías, Yahshua, los creyentes y seguidores de Yahshua Hamashiach, somos Israel. Con un llamado divino para servir a Elohim, Yahweh, y ser templo del Ruajacodis. Vamos, por favor, a Romanos. Romanos 7, 4. Esto es muy importante porque si no tienes la identidad, si tú no te crees que eres realmente Israel, pasa a la oficina después a ministrarte, o pasa con uno de los ancianos a que te ministre. Si tienes dudas de la identidad, hay que revisar eso. Hay que revisar eso. No pienses, los judíos tienen que hacer esto y yo no. No. Tú eres Israel. Las dos casas valen lo mismo. Son lo mismo para Yahweh. Aleluya. Ahora, nunca digas, es que eso es para los judíos, porque entonces caerías en sectas pseudo-mesiánicas que dicen que nada más hay que guardar las leyes de Noaj. Pero eso no existe. Romanos 7, 4. ¿Lo tienen, amados? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para el ojín. Ahora, este bazooka en especial, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado. Recuerda, hay dos audios que le titulé La mala interpretación de la Torah. La mala interpretación de la Torah. Claramente, Shaul está hablando aquí, miren, quiero aclararles esto, porque sé que hay muchos nuevecitos. ¿Tienen Romanos 6, verso 15? Ahí mismo está. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿A qué ley se está refiriendo? Vamos a la bolsita de Tutanac. 7, verso 25. Romanos 7, verso 25. Vamos rápido para allá. ¿Lo tienen? Gracias de hoy al ojín por Yahshua Hamashí, a don nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del ojín, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, se está refiriendo a la ley del pecado, no a la ley de Yahshua, en el caso del Pazú que acabamos de leer. ¿Queda claro? Fíjense cómo dice el capítulo 8, verso 2. ¿Lo tienen? Porque la ley del Ruach HaKodesh, es decir, la Torah de vida, y Yahshua Hamashí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, todos el 2. Ahora, yo dije que nació Israel con un llamado divino para servir a Elohim y ser templo del Ruach HaKodesh. Porque hay muchos que pueden servir, pero para ser vistos, para ser aplaudidos, reconocidos, pueden tener un ministerio, pueden estar aquí, allá y correr acá, pero para ser vistos. Pero cuando son puestos a prueba, sale su carne. Sale su carne cuando son puestos a disciplina, son puestos en disciplina. Sale su carne. Entonces, no son templos del Ruach HaKodesh. Ellos estaban sirviendo porque así les gustaba servir en X trabajo o por ser vistos y ser aplaudidos. Pero no porque son templos del Ruach HaKodesh. Pongan mucha atención a lo que les estoy ministrando, amados. Los creyentes y seguidores de Yahshua Hamashíah somos Israel. Ahora, Israel, ¿para qué fue llamado? Para servir al Eterno. Es decir, tiene un llamado divino para servir a Elohim Yahweh y ser templo del Ruach HaKodesh. No nada más para servir a Elohim, porque eso lo puede hacer cualquier cosa, hoy inclusive. Es decir, que aparentemente estuviera sirviendo a Elohim. Si yo traigo un incircunciso de allá afuera y le digo, por favor, acomódame estas sillas, lo va a hacer, lo puede hacer. Eso no hay ningún problema. Pero no es templo del Ruach HaKodesh. ¿Se entiende? ¡Aleluya! Y aparentemente estaría sirviendo a Yahweh. No es así. Vamos a Primera de Corintios 10. Vamos a Primera de Corintios 10. Ahí adelantito. ¡Aleluya! 10, verso 16. Templos del Ruach HaKodesh, amados. Que se note que tienes el Ruach HaKodesh. No actúes con la carne. Ya he ministrado bastante sobre eso. Primera de Corintios 10, verso 16 y 17. ¡Amen! La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo un solo pan, nosotros, como ser, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Está en forma de pregunta. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuál pan? Yahshua HaMashiach. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dijo Yahshua. Ahora vamos entendiendo. Entonces, muere Yaacov, nace Israel. ¿Con qué propósito nació el pueblo de Israel? Con un llamado divino. Y tú, y tú, y tú, amado Aj, amada Jot, amado Zahim, yo, estamos llamados para servir al Eterno, para no querer ser vistos, sino servir al Eterno de corazón y ser templos del Bajacodis. ¿Amén? ¿Se entiende? Aleluya. A ver, ahora, vamos por favor a 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, amados, vamos a leer el verso 27. Y aquí ya está hablando de los dones que reparte el bendito Ruajacodis. Nada más vamos a leer el verso 27. Amén. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular. A ver todos, amén. Vosotros, por eso, sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular. Entonces, muere Israel, da su bendición, como Israel, no como Jacob, da su bendición como el hombre renovado, el hombre espiritual, y hay doce hijos de Israel. Bueno, muere Yahshua, Hamashiach, y resucita. Él es el Ojim, y nace la Kejila. Y ahí no somos doce, somos muchos. Acá está. Y somos uno en Yahshua. Entonces, el choque a veces tanto con las almas, es porque la gente no guarda bien la Torah. Se masturba, vierte en tierra, ve pornografía, ve asquerosidades, es tracalero, es fraudulento, es mentiroso, su lengua habla la shonjará, etcétera, etcétera. Entonces, hay un choque. Y aunque tenga una persona aquí, y barba, y dulce talit, etcétera, etcétera, por más largo que se lo ponga el talit, siento que no es mi hermano. Porque hay un choque. Porque él no es creyente en Mashiach, porque el creyente obedece, y menos es templo de Ruachacodis, porque no se nota que tenga, deja tú los dones, amado, los frutos de Ruachacodis, que son paciencia, benignidad, mansedumbre, gozo, paz, etcétera. No se nota. Entonces, por eso es ese choque. Recuerden lo que les platiqué, porque hay muchos hermanos nuevecitos, es bueno a veces recapitular algunas cosas. Yo acabé mi consulta, Valarundais en mi consultorio, cerré la puerta principal, me metí al privado a orar, y empecé a orar a la vaca 2, ¿se acuerdan? Y ahora le dije, Abba, ¿por qué muchos que se dicen mesiánicos, y están circuncidados inclusive, ¿por qué tengo choque con ellos? ¿Por qué tengo choque yo con ellos? Entre tantas cosas me ministró el Eterno, porque tú no viertes en tierra, y ellos sí. Y de ahí salió el tema guardador del pacto. Si eso es con alguien que vierte en tierra, que no guarda bien el Shabbat, que no guarda los Shabbatón, que no guarda la Kedusha, que no se guarda en los ojos, que toma lo que no es suyo, que es tracalero, que es mentiroso, que es un Jezabel que quiera manipular a la familia, etcétera, etcétera. No va a haber ninguna comunión. No hay comunión la luz con las tinieblas. Entonces, ven a la luz y seremos hermanos. Y los que ya están en la luz, aleluya. Y los que no, vengan a la luz y seremos hermanos. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo sé que hay muchos acá, y muchas acá, y muchos allá, que son luz de veras. Que ya renunciaron a todo pecado. Pero hay muchos que todavía falta. Y mira que ya han recibido Torah. Hoy en la mañana, que nuestro ad Mauricio estaba recapitulando sobre un video que él vio, y después quiero que me lo muestres, por favor, y también la JCC tiene un video todavía más viejo. Bueno, más antiguo, pues. Entonces, eran miles de gentes acá. Y un subir, hay otro video también, la escuelita estaba arriba, no teníamos la escuelita, estaban los cimientos de la escuelita nada más. Y era un subir y bajar de niños, cantidad de gente. ¿Ya no está? Ya no está. Viene para aquí un amado Roe, no digo de qué país, él es K2, se ha esforzado por guardar la santidad, la congregación entera se fue, apostató. Ayer me habló el Roe en la mañana, y me decía, Roe, ¿qué hago? Él no es directamente de gozo y paz, digamos, aunque se ministra con gozo y paz. Y yo lo noté tan, triste, tan, no deprimido, pero sí muy triste, le dije, ven para acá, mi amado Roe, ven, ven a ministrarte hasta acá, ven, ven a ministrarte, deja que el guaco esté ministro. Seguramente va a venir, no sé, en 15, 20 días. Él viene de Sudamérica. Él tenía un grupo de muchachos, oigan bien, por favor, todos los que son papás, por lo que ministró hoy, en la mañana, un grupo de hermanos, jovencitos preciosos, que siempre me mandaban saludos con el Roe, X, no voy a mencionar su nombre. Salúdenos al Roe Palacios, dígale que estamos escuchando todos los audios, que estamos enamorados de la Torah, enamorados de la Torah, que es un boom, ellos eran cristianos y pasaron al mesianismo. ¿Qué pasó con estos muchachos? Ya no queda ninguno. Ayer yo le pregunté, ¿y entonces los jóvenes que estaban contigo? Ninguno, Roe. Los jaló la universidad, en cuanto las fiestas. ¿Prefirieron las fiestas? Escuchen bien, las fiestas paganas de la universidad, con discotex y todo, y noviecitas del diablo, que la Torah. Pobres muchachos, más les valiera no haber nacido, porque el que dice que peca voluntariamente, después de haber tenido conocimiento de la verdad, no hay nada más que hacer por los pecados. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, tenga yo mucho cuidado. La apostasía está muy fuerte. Ahora, en el caso de esta congregación local, por eso voy a seguir mirando más fuerte, no tolerando nada de pecado, nada, nada de pecado. Ahorita ya tengo las listas, de quien guarda bien el Shabbat, los Shabbatones, las fiestas completas, bien, 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 ya se ha venido ministrando muchas veces eso. Porque no queremos que el Eterno nos mande un juicio, queremos más bendición del Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Así que, vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach, y miembros cada uno en particular. Bueno, algunos puso a la quejila para apóstoles, shaleajin, evangelistas, etcétera, para hacer milagros, y ya sabes cómo se hace. Ahora, la casa de Israel, aunque nació, fíjense muy bien, la casa de Israel, aunque nació gentil, porque no estaba Yosef en Eres Israel. No dudo que les haya enseñado a sus hijos Torah, pero estaban en un ambiente gentil. ¿Sí? Entonces, la casa de Israel, no estoy hablando, a ver, pongan mucha atención, porque si no se pueden confundir. Yo no estoy diciendo que cuando bajó Yacob, no. Yo estoy diciendo, la casa de Israel en el inicio, la semilla de la casa de Israel, nació gentil, es decir, en un ambiente gentil, y se educó muchas veces gentilmente, en todo, hasta llegar, después a ser Israel de verdad. Entonces, ¿por qué fueron hechos esclavos? Ahorita vamos a ver, vamos a ver cosas interesantísimas, del por qué fueron hechos esclavos. Porque, todo lo que le profetizó nuestro lojín Yahweh, Abraham, tu descendencia será cautiva, será esclavizada por 400 años, eso era ninguna gracia, tenía que haber una razón, los latigazos, tenía que haber una razón de los latigazos, el eterno oyó el clamor del pueblo. Ahora, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Cuando vienen aquí, nos echan piedras, ¿quién atiende? ¿Quién crees que envía a esas personas, que avientan piedras? No contesten. ¿El diablo o Yahweh? O más bien, Yahweh o el diablo. No contesten. Te voy a decir, ¿quién los envía? Yahweh. Para que despertemos, despiertes, tú que pones la Biblia en la silla, y actúes. ¿Quién crees que manda a los palestinos, a pedrear a nuestros amados, a casa de Judá? ¿El diablo o Yahweh? O más bien, Yahweh o el diablo. Yahweh. ¿Quién crees que mandó el decreto, cuando la reina Esther? Yahweh. El Eterno hace todo. Tienes que entender eso. El Eterno hace todo. ¿Y sabes qué? Cuando nos vienen a aventar pedras, yo tengo que venir a hacer oración, por tus rebeldías y tus pecados, e interceder. Y agarrar la vara, y empezar a interceder, abacados, esparce esos malvados, en el nombre bendito de Yahshua Hamash. Y se van. Pero tiene que haber un intercesor, de lo que hablaba hoy el Aj, en la mañana. Pero por eso les dije, no trasgreda Shabbat, guarde bien el Shabbat. Mira, los Bené Israel, si guardamos la Torah, según la Torah, somos intocables. Si crees que miento, entonces sube y pégame dos cachetadas. Pero mientras Israel guardó bien la Torah, Israel fue indestructible. No hubo una, le vi en la Biblia, la Tanakh, no hubo una sola batalla que perdieran, todas las ganaban. Que hay guerras es otra cosa, hay guerra espiritual, si es otra cosa, el Rey David tuvo que salir con la espada. Abraham igual, con la espada, con el arco. Hay guerras, pero el que permite que el diablo atúe es Yahweh, para que despertamos. Aleluya. Hace mucho tiempo vino un viento fuertísimo, era casi inicio de Shabbat, era muy temprano, yo había llegado temprano acá, y un viento se formó un remolino de la nada, y casi levanta el techo de toda la nave. Un anciano salió corriendo, yo no voy a salir corriendo, ahora ya entendió que no se sale corriendo, que si se fue llamado es para intercesor, y no dijo quién, y empecé a clamar, Abba, que a dos ten rájen, fuera estos diablos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, el remolino dio la vuelta, se fue hacia allá, y venía otra vez de regreso, e interceder por tus rebeldías. Eso es lo que hago con la vara. Abba, que a dos ten rájen, ten rájen, el nombre bendito de Yahshua Mashiach, fuera, fuera, etse, pojirín, ló, la zorno vuelven, váyanse muy lejos, dirjaku, se fue para allá, y un remolino gigantesco, al haber tenido aproximadamente como 20 metros de altura, se esparció como la nada, de repente. Eso no es normal, amado. Tienes que entender, yo no estoy diciendo que soy Moshé, tienes siempre que haber un intercesor, y el que manda al diablo para que nos despierte, o te despierte de tus rebeldías, es Yahweh, recuérdalo, recuérdalo muy bien. Cuando viene una enfermedad, no todas, pero X o Z, raras, de esas enfermedades raras, es el eterno, perdón, es el eterno que está permitiendo que el diablo actúe. Yahweh permitió que Hazatán le pusiera un zarpullido tremendo a Job. ¿Está? ¿O fue el diablo directamente que hizo y lo hizo? No, todo es con permiso de Yahweh, no se cae la hoja de un árbol, no cae un pagarillo, sino es con permiso de Yahweh. Entonces, cuando empiezan las pedradas, ya sabes por qué, no es porque seas muy kadosh, ¿eh? No lo generalizo, no lo, porque hay muchos kadoshin, acá hay muchos kadoshot. Estaba Moshe en el campamento y Aarón, dos varones de Elohim. No te toca a ti ni a mí juzgar a Aarón por lo que hizo con la fundición del becerro de oro. Estaba Aarón y estaba Moshe y estaba Aarón y otros kadoshin allá. Y hubo fuego en el campamento. Cuando ministré yo sobre el castigo de la casa de Judá y sobre el castigo de la casa de Israel, ¿por qué tuvo que ir cautivo Daniel a Babilonia? Sí, él era kadosh. Pero el castigo fue para toda la casa de Judá y para afuera, con Abucodonosor. ¿Y fue Daniel o Yahweh dijo, no, que se quede acá? Él eterno tenía un plan, no estoy diciendo que Yahweh sea injusto, él es justo. Él tenía un plan. Pero ahorita, fíjate muy bien, murió Mashiach, resucitó Mashiach, Yahshua. Y estamos viviendo otra etapa, no dispensaciones, esto no es cristianismo. O de gracia, no, gracia siempre ha habido. Ahora lo que va a ser el eterno, si ciertamente, pongan mucha atención, el eterno va a juzgar a cada quien. ¿Podemos pagar las consecuencias todos como congregación, allá como congregación, por los pecados de algunos? Ya no. El eterno va a separar aún más el rebaño, y lo va a purificar más aquí y allá, amados pastores. Entonces, por favor, el que decretó, el que decretó, bendito Yahshua, el que decretó, vamos a, perdón la redundancia, el que decretó el decreto, vale la redundancia, de que exterminaran a todos los judíos, era el único que lo podía abolir, en la época de Esther. El que decretó, fíjate muy bien, el que decretó el decreto, ya dije, va a la redundancia, de exterminar a todos los judíos, era Yahweh nada más, no el rey Azuero, y menos un diablo como Amán. ¿Sí se entiende? Sí se entiende. ¿Qué hizo la reina Esther? Ayunar, ayunar, orar, que duchá, y entonces fueron librados. Y la horca que era para Mordecai, fue para Amán. Ya lo hemos estudiado. ¿Aleluya? Entonces, recuerda, cuando ven a los Pilistín, aventarnos piedras, ya sabes quién los mandó. No el diablo, no pienses que es el diablo, es Yahweh, para despertarte de tu, de tu rebeldía, y de tu falta de consagración. Y a mí, para probarme, que tanto sigo amando al pueblo, para interceder. Qué tremendo, ¿no? Pero por tus rebeldías. Porque si no mira a nadie, tiene por qué meterse con nosotros. Nadie. Y tú dirás, si la bestia, eso déjalo que te lo explique. Por eso conviene que guardes la santidad. Que dejes de hablar mentira, y que seas cados. ¿Aleluya? ¡Aleluya! La casa de Israel nació gentil, por así decirlo. Y se educó gentil. Es lo mismo nosotros. Estábamos tan lejos. Yosef estaba en Egipto. Ahí tuvo a Manashe y Efraín, Efraín, la casa de Israel. En un ambiente gentil. Repite, en un ambiente gentil. Tú y yo nacimos en un ambiente gentil. La casa de Israel. Es lo mismo. ¿Sí se va entendiendo, amados? Vamos a Génesis, versículo 48, versículo 5. Bendito es Yahshua, la Mashiach. Aquí había una sabandija, una lagartija, que pecaba horrible. Pecaba muy feo. se fue, tuve que expulsar a esa lagartija, hija de Satanás. Es un varón. Y se acabaron muchas pedradas. Muchísimas pedradas se acabaron. Robos se acabaron. ¡Aleluya! Mira, hay cosas que tú no te enteras y luego puedes juzgar mejor. No juzgues. No juzgues, dice Yahshua, que juzguemos con justo juicio. Si yo contaba los pecados de este asqueroso, vomitamos todos acá. Y estamos en la casa de oración. Y delante de Shengadol. Bendito es Yahshua, Mashiach. O sea, hay cosas que tú no entiendes. Estamos protegidos. Y ¿sabes qué? Te voy a exigir algo a Jod. Cuando yo dé una orden, cúmplela. Cúmplela. Porque sé lo que te estoy diciendo. En un Shabbat en la mañana, para los que recuerdan, vino una congregación entera con su pastor cristiano y se plantaron allá enfrente. ¿Quién recuerda eso? En la mañana. Y yo di la orden, no salga ninguno. Y ellos con unos letrerotes así. El Shabbat es algo que no debe de ser. Guardar el sábado, no. El domingo es el día correcto con sus cartelosotes del diablo. Yo les dije, no salgan. No salgan a pelear. El que pelea es Yahweh por nosotros. Uno me desobedeció, pero uno en especial me desobedeció. Y salió y luego luego va para allá y ¿qué traen? ¿Qué piensan? Ese se reprobó. Ahora ya no está acá por desobedecer. ¿Se dan cuenta? Es delicado eso, amado. Debes de... Por eso es bueno haber pasado por el ejército. Aleluya. Y somos soldados de Yahshua. Tenemos que aprender a obedecer las órdenes del que esté arriba de nosotros. porque él sabe lo que hace. Ya lo ministré a veces cuando estamos en liberaciones demoníacas, de manifestaciones muy fuertes. Tú, hermano, no te acerques. Quédate ahí. Y no, de desobedientes dan un paso y los agarra el endemoniado por el cuello. Porque los demonios saben, este es un desobediente. A este sí tengo legalidad, lo agarro. Tengan mucho cuidado. Sobre todo, pero los que me ayudan a ministrar y demás, no tengas miedo al diablo. Ya eso jamás ya le reprenda. Pero tenemos que hacer las cosas en orden y bien. Aleluya. Vamos, por favor, a Génesis Berencia 48 verso 5 Aleluya. Ah, por favor, Amén. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Hijos de Israel. Hijos de Israel. Hijos de Israel. Amén. Por eso Efraín tiene tanto derecho como Judá. Por eso te digo, las dos casas son idénticas. No manejes el racismo, porque si manejas el racismo estás perdido. Ya vimos que vinieron varias hermanitas de color, son casas de Judá. Te das cuenta, no manejes el racismo. Es que, este es, es, el judío clásico es, sí, una cosa es el judío de Jerusalén. El clásico blanco, barbado, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero por favor, no, no, no idolatremos nada y no sea racista. Aquí está diciendo que Efraín y Manashev eran hijos de Israel y se acabó. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, mira, ser Israel, repite conmigo, ser Israel, no solo es biológico, sino en la fe en el Mesías. Es una persona que no tenga sangre judía y quiere la Torah y toma toda la Torah, se toma de los ischipos de Yahshua HaMashiach, es, vale igual que un natural. Aleluya, aleluya, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es en lo interior. ¿Dónde está eso? Se los dejo de tarea. Romanos, ¿qué? Verso, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es en lo interior. ¿Amén? Pero todos en los pactos, porque ahí después viene una mala traducción. en la circuncisión y ahí es donde Roma ya desvía a la gente. Ah, entonces todos somos judíos, sí, pero hay que entrar a todos los pactos. Vamos por favor rápidamente amados a Éxodo. Éxodo 12. Éxodo 12, verso 49. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, ¡Aleluya! ¡Aleluya! La misma Torah será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¡Aleluya! Ahí está. A ver, todos a una sola voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La misma Torah será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Ahora, vamos a números 15. Este es el pasú que más les he ministrado. Números 15. Vamos para allá. Números 15, verso 15 y 16. Comená. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpuerto por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Yahweh. Todos el 16. ¡Aleluya! Una misma Torah y un mismo decreto tendréis con vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¡Aleluya! Muchos dicen quiero ir a la Colegía Gozo y Paz. Quiero ir a la Congregación Gozo y Paz. Sí, hay ciertos requisitos. Aquí somos israelitas y guardamos la Torah. ¿Quieres ser parte de esta congregación? Sí, entonces tienes que guardar la Torah de Yahweh. Toda. Quedusha, liberación, tevila, ministración de la Torah, desde luego, pacto de la circuncisión porque tenemos una misma Torah. ¡Amén! Vamos al 15.29 ahí adelantito. ¿Lo tienen, amados? A ver, ¡Amén! El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitaré entre ellos, una misma Torah tendréis para el que hiciera algo por hierro. A ver, todos, ¡Amén! Nacido entre los hijos de Israel y de Israel y de Israel que no hay de ellos, no hay una toda la libertad para que hiciera algo por hierro. les recuerdo o les recomiendo más bien escuchar los audios de las dos casas de Israel y ver los apuntes de las dos casas de Israel. Entonces, recordamos las dos casas de Israel. Judá fue fiel, después fue infiel. Lo vamos a ver en los estudios de profecía. Él, la casa de Judá fue primero fiel y después fue infiel al contrato que hizo Yahweh con ellos y entonces llevada a Babilonia pero regresan arrepentidos y desgraciadamente con muchas, regresaron arrepentidos pero desgraciadamente con mucha enseñanza babilónica. Ahora, la casa de Israel primero que Judá fue infiel. O sea, la primer casa que peca es Israel al contrato y ellos fueron dispersos por mano de los asirios y eso es lo que quiero llegar para que entendamos bien el tema de la bestia. Entonces, ellos fueron dispersos por mano de los asirios a toda la tierra. Fíjate muy bien por mano de quién de los asirios ¿Quién gobernaba sobre los asirios? El diablo. ¿Quién gobierna sobre el diablo? Yahweh. Entonces, Yahweh utilizó a los asirios para despacirlos. Tremendo. Recuerda lo de las pedradas. Amén. Aleluya. Ahora, vamos a Bereshiv 48.10 ¿Qué casa que pegó primero? Judá o Israel? Génesis 48. Vamos para allá rápido. Bereshiv 48 verso 16. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Omenach. El malá que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, fíjense muy bien aquí es algo que quiero comentarles en el original hibrid. Pero vamos a leer el 17 para que vayan entendiendo algunos de los hermanos nuevecitos. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe. y dijo Yosef a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él casa de Israel y su descendencia formará multitud de naciones casa de Israel aleluya bueno ahora la palabra hebrea que se traduce como multitud en esta bendición no es la palabra realmente como multitud viene como de no como viene de dagim que es peces peces no tanto multitud entonces debe parecer extraño para nosotros que los peces se reproducen en el mar o en el agua no en la tierra pero por eso Yahshua Hamashel nos dice que seremos pescadores de hombres aleluya entonces no es realmente la palabra multitud sino dagim dagim de multitud de peces yedhu para otros ahora vamos por favor a Jeremías 16 y vamos a ir entendiendo más cosas amados Jeremías 16 verso 15 al 16 te digo que esta parasha es muy importante para entenderle mejor al tema de la bestia Jeremías 16 verso 15 y 16 aleluya vamos a leer el 15 y el 16 Amén si no vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volverá a su tierra la cual di a sus padres he aquí que yo envío muchos pescadores dice Yahweh y los pescarán y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el norte por todo el monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos ahora vemos la profecía se le dijo a los israelitas a los yeudim regresen a su tierra muchos no quisieron pongan atención porque esto es muy importante para entender el tema de la bestia muchos no quisieron no quisieron regresar nosotros ahora queremos regresar pero hay mira lo que yo dije ayer es cierto yo ya me voy a ir a Israel a vivir pero el eterno tiene un plan ahorita no se puede en cuanto no se puede en cuanto para el eterno en cualquier momento aleluya abre las puertas porque hay que convertirse al judaísmo ortodoxo y negar que Yahshua es el Mashiach estamos acá con un propósito llevar la Torah todavía todavía pero eso se va a cerrar este capítulo se tiene que cerrar amado no creas que es eterno se va a tener que cerrar por eso ya di la bendición a todas las familias de esta que y la local no sabemos cuando se vaya a cerrar pero cuando el eterno diga ahora ahora y ya todos bendecidos que el eterno obtenga de nosotros nos guarde donde nos encontremos bendito es Yahshua Mashiach ahora fíjate muy bien el envió pescadores les pagaban hasta el viaje regresense a su tierra vayan a su tierra no, no queremos aquí ya encontramos prosperidad ya encontramos que y entonces no quisieron regresar y entonces mandó a Hitler un cazador y musulmán católico recuerdas lo que ministré el miércoles eso es lo que va a suceder ahora y tú dirás pero como si no podemos entrar a Israel que el eterno nos va a culpar por eso no de eso quiero ministrarte cuando ministré sobre la bestia pero a los que nos diga ya regrésate y nos abra las puertas de inmediato iremos el eterno tiene un plan para cada uno de acuerdo por eso te estoy aleccionando a lo mejor el eterno me llama por medio de la muerte de todas maneras queremos estar con el bendito yashua mashiach pero la cuestión es esta a ver no sé si me estás captando el mensaje yo creo que si te dije guarda bien el shabbat guarda las fiestas guarda todo guarda la santidad por si es el momento de despedirnos que sigas guardando bien la Torah aleluya porque no creas que nos vamos todo el tiempo vamos a estar acá no tiene que venir un cambio y eso tenemos que entenderlo con madurez vamos a Marcos al evangelio para el bríjara para los nuevecitos Marcos 10 verso 6 Marcos 10 verso 6 a ver ah pero al principio de la creación varón y hembra los hizo el ojín pero al principio de la creación varón y hembra los hizo el ojín ahora porque puse esta cita tú crees que van a ser guardados los homosexuales contesten no ahora ok no van a ser guardados los homosexuales están en pecado son sodomitas etc si se arrepienten si se pueden salvar claro que sí porque Yahweh no quiere la muerte del pecador o sea ¿se salvará un lugurioso? no contesten alguien que tiene kipa talit sipsit tebila mila pero que se se queda viendo con deseo a las hermanas ¿será salvo? no, no es salvo no es salvo ¿será será salvo alguien así una hermana que tenga esas características también para junto con los varones para con los varones la que ya debe ser completa amados aleluya nada de que y por eso tienes dos audios sobre homosexualismo en la página www.sipas.mx nada de que ya nació así no 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 hay ciertas características eso lo explico ahí en el principio pero al principio de la creación varón varón y hembra los hizo el ojim a ver todos el 6 o men aleluya ahora pongan mucha atención no se trata de que todos vámonos a Israel como tierra no que vuelvas que vuelvas a Yahweh en primer lugar pero de corazón que vuelvas a Yahweh que vuelvas a la Torah a las sendas antiguas y aunque nos encontremos en un monte el Eteno tendrá a gente de nosotros ¿se entiende? si se entiende antes era regresar ah bueno puede ser para algunos que nos marque el Eterno regresate si pero tú puedes decir pero no tengo pasaporte no tengo dinero no tengo esto ya lo ministré que el Eterno puede hacer mil cosas para llevarnos a Israel pero aunque tú no tengas eso tú puedes decir bueno si estoy pero yo ya volví a Yahweh entonces el Eterno te va a guardar donde quiera que estés vamos por favor a Mateo porque él es bueno no porque lo merezcamos Mateo 10 verso 6 ahora vamos entendiendo a que vino Yahshua Hamashiach él no vino a crear la iglesia cristiana de domingo lógico lógico que no Mateo perdón 16 ¿lo tienen? homenag sin oída antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel exactamente Yahshua eso vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel a ver todos el 6 homen a que vino Yahshua Hamashiach a las ovejas perdidas de la casa de Israel vamos a Mateo Mateo 15 verso 24 rápido vamos para allá amados Mateo Mateo 15 24 a ver por favor homen él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel a ver todos fuerte homen después de la muerte y de la resurrección de Yahshua Hamashiach los talmidín los discípulos regresaron a sus redes fíjate muy bien lo que estoy diciendo velo anotando si quieres grábatelo bien está siendo firmado y grabado después de la muerte y resurrección de Yahshua Hamashiach los discípulos regresaron a sus redes no se fueron estaban tan tristes por haber perdido al maestro que no fueron de inmediatamente a evangelizar entonces ellos regresaron a sus redes y no pescaron nada no pescaron nada recuerdas eso ahora a la mañana siguiente aparece Yahshua Hamashiach estaba él parado en la playa y él les llamó para que echaran sus redes al lado derecho y eso ya lo ministramos vamos a Juan Yohanan 21 21-20 entonces ellos estaban como en un shock por haber perdido a su maestro Yahshua Hamashiach y entonces él les dijo que fueran sí pero que fueran como necesitaban el poder porque sin Yahshua no podemos hacer nada sin mí nada podéis hacer entonces miren como va la enseñanza aquí en la bendita Tana vamos a Yohanan 21-11 subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces 153 y aún siendo tantos la red no se rompió a ver todos Amen ahora vamos esto hace referencia vamos por favor a Oseas a Oseas verso 1 capítulo 1 Aleluya Oseas para eso les recomiendo escuchar los dos audios del profeta Oseas Oseas está en la página gozo y paz.mx por favor estudien mucho amados desvélense estudiando y trabajando Aleluya pero si estudias mucho la Torah va a ser muy bendecido Oseas 1 verso 10 y 11 a ver por favor Amen Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar donde les fuere dicho vosotros no sois mi pueblo les será dicho sois hijos del Elohim viviente y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande ahora ¿a qué se está refiriendo? vamos a Bereshit 48 verso 19 Génesis 48 verso 19 Bereshit 48 verso 19 ¿lo tienen amados? ¿todos? léanlo todos a una sola voz y fuerte por favor Amen Aleluya entonces entonces la multitud es Dagim y esos Dagim son Goyim gentiles gente con sangre judía paganizada asimilada absorbida por las naciones entonces ¿qué propósito tuvo el eterno con levantar esta Keilah? volver a las sendas antiguas ministrarte la Torah el nombre verdadero el Shabbat las fiestas cómo comportarte cómo vestirte etcétera 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 si lo tomaste Aleluya y si no lo siento por ti esa es la intención por eso el eterno está levantando congregaciones en todo el mundo hemos dicho que no somos los únicos ni los mejores vamos por favor a Romanos 11 verso 25 vamos para allá amados Agim esto ya lo hemos estudiado anteriormente pero es bueno porque repasarlo Aleluya Romanos 11 25 ¿lo tienen? Omena porque no quiero Agim que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Aleluya hasta que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles pero el tiempo se está cortando y trae tu lápiz y varias hojas tu libreta para anotar lo de las profecías y entonces vamos a entender mejor todo lo que ya se va a desencadenar una vez que entre el último Israelita una vez que entre el último Israelita hacia lo que le corresponde que es la Torah el eterno le abrirá los ojos a la casa de Judá Aleluya no se va a dar ese encuentro ya empezó un coqueteo en el buen sentido de la palabra ya lo dije pero cuando entre el último Israelita entonces le abre los ojos a la casa de Judá vamos a entender eso mejor con las profecías ahora vamos por favor amados preciosos a Efesios 2 Efesios 2 verso 11 casa de Israel paganizada en todo el mundo entre las iglesias cristianas entre sectas de todo tipo ateos ahí está la casa de Israel y ya está saliendo Aleluya del 11 vamos a leer del 11 al 14 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabas sin Mashiach alejanos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin elogía en el mundo pero ahora en Yashua Mashiach vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach porque él es nuestra Shalom que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación después es el 15 aboliendo su cara en las enemistades la ley de los mandamientos no está refiriendo a la Torah expresados en ordenanzas ya he dicho muchas veces que son los mandamientos rabínicos para quedar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz en el Talmud en Sanedrín 10 1 dice esto tú vas a decir pero no ¿por qué nos va a dar clase de Talmud? no permíteme en el Talmud Sanedrín capítulo 10 verso 1 dice el que nombre el nombre del eterno no tiene vida eterna no tiene derecho a lo narabá y por eso ellos dicen Hashem a esto se refiere entre tantas cosas y por eso sigue el castigo para la casa de Judá vamos a entender muchas cosas yo no sé si esto te emociona el saber la verdad ¿a cuántos les emociona esto? para que veas el porqué del castigo de Judá y porqué del castigo de Israel ya dije que hay muchos Ismaelitas entre los que somos Israel hay muchos que no son Israel y son Ismaelitas disfrazados con Kipa y Talit siendo tracaleros lujuriosos etc son Ismaelitas son realmente israelitas aunque también hay sus excepciones lógico ahora bendito es Jesucar Mashiach en Efesios 2.19 ¿lo tienen? a ver a así que ya no sois extranjeros ni adbenedizos sino conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia del Ojim ¿a quién le estaba hablando? leímos la carta a los romanos ¿a quién le estaba hablando? a casa de Israel en Roma ¿a quién le estaba hablando aquí en Efesios? porque después si te lo permiten quiero ministrar las caras a Efesios a los Efesios sí, en Éfeso ahí ya estaba Diana de los Efesios y a Jesucar Mashiach le reprenda Atenea grábate esos nombres en cuanto no, lógico no, idolatría no ¿quién es Atenea? ¿quién es Diana de los Efesios? todos vamos a ver eso en el tema de la bestia todo eso es una conjunción del diablo para conjundir a la gente entonces él estaba hablando Shaul estaba hablando a la casa de Israel que ya ni siquiera la circuncisión tenía la circuncisión física ya habían perdido todo si hace dos mil años este varón Shaul lleno de ruajacores tuvo que trabajar y tuvo que viajar y navegar y ser golpeado y nafragó y se quedaba sin comer etc, etc, etc ahora de dos mil años para acá la casa de Israel se multiplicó en gran manera ¿si se entiende? ahora la obra es titánica pero el Eterno ha permitido que haya medios como el internet aleluya si no yo no estuviera acá yo tendría que ir viajando de ciudad en ciudad y de país en país llevando la Torah etc entonces el Eterno ha permitido eso ahora ¿a quién le está hablando? ¿a romanos? romanos, romanos, romanos hijos de Esaf o a Efesios griegos griegos, griegos, griegos no está hablando de la casa de Israel paganizada ¿se entiende? aleluya ya después ellos convertidos a Yashu HaMashiach y con la Torah escrita en su corazón en su mente y en su corazón como dice en Jeremia en Jeremia entonces hablaríamos a otros y ellos vienen a la Torah ahora te toca a ti ahora te toca a ti esa es la estafeta ¿la quieres? es lo importante es que si la vas a tomar si el Eterno te escoge es porque él va a ver que cumples la Torah de una manera bien que eres celoso de todo porque si no nada más vamos a suponer que esto fuera una estafeta así así de papel nada más con el puro peso de una hoja se te caería la mano hasta te caerías porque la responsabilidad es mucha dar buen testimonio ante nada ¿amen? no estoy diciendo que sea imposible que llame a algunos no, yo estoy pidiendo que llame a muchos no solamente la queguila local sino a nivel mundial para que la Torah sea esparcida aleluya ahora vamos con las bendiciones y voy terminando las bendiciones de Jacob fueron la número uno reprenda para Rubén lo reprendió a Rubén no sea que te reprenda el Eterno a ti o a mí número dos reprenda para Shimeón y Levi en original por la violencia en el rescate de Dina primera reprenda para Rubén por haber subido al lecho de su padre reprenda segunda para Shimeón y Levi por la violencia en el rescate de Dina tres ¿vamos bien? a los otros hijos los bendice me dicen cuando pueda continuar cuatro pero bendice en especial a Judá y a José y a José tremendo cuando uno entiende eso amado entonces si vienes de otra tribu aleluya porque de todas maneras la bendición te alcanza pero bendijo de una manera especial a Judá y a José eso no lo podemos negar porque está en la Torah vamos por favor a Bereshit 49 aleluya cuando tengan 49 de Bereshit me dicen un Omen y vamos terminando yo lo voy a leer a ver ahorita quiero retomar la lectura tienen Bereshit 49 y llamó a Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros tremendo no era un adivino era un profeta aleluya mira Jacob no era un profeta nada más era un shaleaj un enviado y llamó a Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros o estaba delirando no nos estaba delirando ya lo demostré en el tema de los delirios juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel lo que ministré ayer que tremenda declaración Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor te doy un consejo a ver si están atentos vive la tanaja aprende a leer te das cuenta que yo leo como si estuviera como si estuviera actuando no se dice si a ver una cosa es que leyera oye que leyera yo el número 3 Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor no yo no dije así yo dije así Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder te das cuenta capiscas en italiano si lo captas que me choque el italiano pero de todas las maneras si 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 amén Rubén aprende eso vive la biblia vive la tanaja mira es que tú no leas la la torá tú eres parte de la torá que gozo amado déjame que traiga la vara aleluya para despertarte Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas ya lo vimos en el alma y el cuerpo revisen esos audios amados impetuoso sobre las aguas no serás el principal por cuanto subiste al hecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Shimeón y Levi la bendición número 2 ¿te acuerdas lo que acabo de decir? Son ahí hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros maldito su furor que fue fuero y su ira que fue dura yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel Judá te exaltarán tus hermanos tu mano en la servis de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará? no será quitado el cetro de Judá pon mucha atención a esto porque lo vamos a entender mejor en el tema de la bestia no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo Mashiach 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 cuando vino Yashuach a Mashiach perdieron todo el poder de la casa de Judá porque él es el león de la tribu de Judá pero como no le reconocieron siguieron peleando entre ellos mismos a ver quién tenía el poder y él y a él se congregarán los pueblos está hablando de Yashuach a Mashiach ponlo ahí amado en tu Tanaj Aleluya atando al aviso pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto Yashuach a Mashiach tremenda profecía de fuego Aleluya ¿cómo vas a ponerle a Tanaj donde pones el trasero? aprende a respetar la palabra adorar a Yahweh ¿puedes exaltarle? Aleluya bendito es Yashuach a Mashiach él es bendito por la eternidad Aleluya ahora vamos a seguir leyendo sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche sabulón en puertos del mar de mar habitará será para pues puerto de naves esto lo voy a administrar cuando se administra los cinco libros de Moshe te vas a gozar hay mucho más que aprender y su límite hasta Sidón y sacar haz no fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajo su hombro para llevar y sirvió su en tributo eso ya lo ministré Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel será Dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete porque Dan fue el primero que se dio a la idolatría anótalo y no se encuentra dentro de los 144 mil sellados pero si en Ezequiel después aparece otra vez Dan para la repartición de la tierra de Erez Israel de ahí saldrá la bestia aleluya pero tiene que ser una mezcla recuerda que Yahweh no quiere la mezcla y tiene que tener mucha sangre Ismaelita Amén tu salvación esperé hoy Yahweh el ejército lo acometerá más él acometerá al fin el pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey netalí sierva suelta que pronunciarás dichos hermosos ya lo ministré esto nos tardaríamos horas ahorita en decir bendito es Yahweh rama fructífera es Joseph rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro sobre el muro sobre el muro es muy importante eso sobre el muro le causaron amargura le acetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel bueno entonces bendijo de una manera especial a Judah y a Joseph ¿te queda claro? aleluya ahora voy a leer el 25 por el elojín de tu padre el cual te ayudará por el elojín omnipotente el cual te bendicirá con bendiciones de los shemaín de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores perdón de mis progenitores hasta el tiempo de los collados eternos serán sobre la cabeza de Joseph bendición especial sobre Joseph y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos porque lo vendieron ¿te acuerdas? ¿y a quien lo vendieron? aleluya ahora las dos casas eso ya lo hemos ministrado mucho Judah vayan anotando como un resumen y voy terminando Judah designada como la línea real regiría sobre sus hermanos por eso fue el rey David el rey Salomón David Islomo y lógico Yahshua Hamashiach pero él es divino hay mucha hay mucha diferencia ¿amén? ahora lógico de Judah vendría el Mashia pero él es divino los descendientes de Joseph fíjate muy bien a ver nada más quiero retomar esto esto ya lo expliqué no sé recuerdo si en una parasha o en los estudios de los cinco libros de Moshe no sé si quedó grabado perdóneme pero lo que lo que sí quiero recapitular es el 22 ¿tienes Bereshí 49 22? rama fructífera que es Joseph rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro ahora ponle como una aclaración ahí la traducción sería cuyos vástagos se extienden fuera del muro no es sobre el muro es fuera es más allá del muro las traducciones recuerda que no hacen no hacen mucho bien hay que ir al original hebreo ahora ¿cómo podemos interpretar esto? a los descendientes de Joseph el fruto de Joseph la descendencia de Joseph correría sobre los muros pero no tan sobre los muros es decir fuera de la tierra de Israel fuera de los muros de Jerusalén fuera por eso estamos tú y yo acá que tremendo aleluya no es sobre el muro tanto es fuera del muro más allá del muro si se va entendiendo ahora en la bendición de Judá se profetiza la reunión de gente ¿qué reunión de gente? la reunión de las dos casas aleluya bendito es Yahshua Gamashiah ya lo vimos dice el verso 10 49 10 no será quitado el cetro de Judá ni elegís al orden entre sus pies hasta que venga Mashiach Yahshua pónselo tal cual y a él se congregarán los pueblos ¿cuáles? las dos casas las dos casas las naciones vendrán después entonces la bendición a Judá es que vendría la unión de las dos casas bendito es Yahshua Mashiach ahora pongan mucha atención pongan mucha atención por favor esto esto que voy a decir tómenlo con mucha madurez ¿amen? todos amados a Ginaia miren cuando Yahweh ¿qué dije? no repitan quiere rescatar a su pueblo siempre manda a un judío mandó a Moshe mandó o sea levanta a David levanta al rey Islomo al rey Salomón etcétera nunca puede mandar a un goy a rescatar a Israel Yahweh es el que rescata a Israel pero él unge varones varones voy a hablar de varones para que rescaten a Israel entonces desgraciadamente ahora hay muchos sobre todo en Estados Unidos se ponen el more no sé qué pero es un incircunciso no tiene los pactos ni siquiera tiene la sangre judía no puede ser llamado Yahweh porque le gusta la plata nada más aunque a algunos Juaníles gustaba mucho la plata aquí está en la tabá pero siempre va a mandar a un judío a rescatar su pueblo y en los postreros días dice Yahweh levantaré pastores según mi corazón el corazón de Yahweh no es de lucro aleluya es ahí donde la gente tendría que despertar y decir no pues este no puede venir de parte de Yahweh pero hay miles de gentes que se están congregando en congregaciones mesiánicas valga la redundancia donde el pastor lo primero que quiere es el dinero le importa un bledo la salvación de las almas le importa un bledo si aprenden bien la Torah o no si las mujeres llegan con pantalones si usan talit eso le importa un bledo él quiere su jet como cash luna después me lo editan esto mejor lo de este aleluya o sea eso es lo que quieren eso es lo que quieren eso eso es lo que quieren y no dije por miedo sino porque ni vale la pena mencionar esos nombres aquí bendito es Yahweh porque yo solamente miedo le tengo a Elohim aleluya ahora siempre va a mandar a un Yehudi siempre nunca manda a alguien que sea un Goy no puede el Eterno no no hace eso no hace eso el Eterno veamos y ahora si vamos terminando 47 voy a decir 47 47 27 pongan mucha atención para el punto final de esta administración porque así le vas a entender entonces al tema de la bestia ¿quién tiene Beresí 47 27? ah Josué por favor así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años ahora ¿qué es lo que pasó aquí? pongan mucha atención encierren Sotana pero pero no sus apuntes pongan mucha atención aunque los Bené Israel permanecieron en Egipto Israel o sea Jacob pero vamos su nombre Israel les bendice les profetiza y le y les pide les exige que lo entierren en Eres Israel Amén así que la idea de todo Israelita es volver a Jerusalén volver a Israel ahora hizo jurar a Yosef y por qué hizo jurar ¿te acuerdas que vimos ayer? pon tu mano sobre mi muslo ¿se acuerdan? ¿por qué hizo jurar a Yosef y no a Judá? una pregunta no contesto ¿por qué hizo jurar a Yosef y no a Judá? anoten esto y les va a servir porque Yosef era el que más estaba envuelto en la riqueza no estoy diciendo que era un avariento ni un codicioso estoy diciendo que era un kadosh pero era el que más estaba envuelto en la riqueza que daba Egipto porque él era el segundo de Faraón ¿por qué le hace jurar a él y no a Judá? ya vimos que le bendijo especialmente a Judá y a José ahora el Faraón pongan mucha atención y anoten esto dio permiso que llevaran a Yacob para enterrarlo pero sus ganados permanecieron en Egipto entonces fueron los sepultaron y regresaron ¿por qué regresaron? ¿por qué regresaron? había la oportunidad ya de quedarse allá por la riqueza entonces a ver ¿por qué hizo jurar a Yosef y no a Judá? porque Israel sabía perfectamente que Yosef estaba más involucrado en la riqueza no estoy diciendo que era un codicioso y avariento no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo que Yosef era codicioso pero él tenía mucha plata mucho dinero ¿si se entiende? era el segundo ¿por qué se lo dice a él? porque las riquezas atrapan al hombre para no seguir a Yahu y por eso Israel está bendiciendo pero lanzando ese compromiso para Yosef entonces sus ganados permanecieron en Egipto ¿por qué permanecieron en Egipto? para mantenerlos ahí los egipcios y después esclavizarlos es lo que sucedió en la segunda guerra mundial con la bestia de Hitler ahora viene esta bestia ¿cómo vamos a reaccionar? tu negocio que tanto amas tanto dinero te ha dado tus carros tus posesiones todo es decir que no nada más el dinero sino todo en general todo es cómodo es cómodo que de aquí ya shalom shalom shawato feliz semana cada quien a su casa a dormir tranquilo todavía vienen muchas cosas por pasar mucho viene incomodidad como no tienes idea aleluya aleluya la gasolina se va a escasear los almacenes van a ser saqueados tienen muchas cosas ¿qué es lo que está pidiendo el eterno? si nos están prohibiendo ahorita es un decir o te conviertes al judaísmo o no entras a Eres Israel para vivir puedes venir como turista pero se te vence la visa de turista y tienes que salir muchos lo que hacen es esto se van a la a la digamos la línea de Egipto fue como se llama y regresan otra vez y vuelven a sacar permiso para entrar y están así pero no pueden vivir en donde nos corresponde entonces la enseñanza es no mirar lo material mirar y servir a Yahweh en todo pero pongan atención si por una disciplina haces tus caprichos del diablo eso lo he venido ministrando desde desde el inicio de la Keila ¿cómo pretender ser guardado de la bestia? mucha atención amados por favor porque la congregación todavía está inmadura y necesita fortalecerse bien porque vienen tiempos muy difíciles no te quiero desalentar para que te vayas todo triste y pases una semana en depresión no pero la única forma déjenme ministrarles más sobre la bestia el miércoles entonces ya tenían toda la oportunidad para quedarse allá en la tierra de Canaan en Eres Israel porque eran el jebuseo del amorreo del eteo etcétera etcétera pero esa tierra se los quitó Yahweh porque eran idólatras y de Yahweh es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan ahora ya con eso termino perdón ya son tres veces pero no tanto es regresar a Israel que si lo vamos a hacer sino que tú regreses a Yahweh a Yahshua guardando la Torah y bien y mirando al rey déjate de bagatelas déjate de cosas mira al rey no hay tiempo para bagatelas amados mira a Yahshua ahora cuando la gente esté mirando a Yahshua a Yahshua Hamashia y su Torah y su Torah y una Kedusha impecable por así decirlo guardando bien toda la Torah esos son los que van a ser apartados para que no los toque la bestia el Eterno es un padre amoroso no va a permitir el Eterno que uno de sus hijos que guarda bien Torah sea maltratado y escupido por un diablo si se escuchó pero sigue con tus caprichos y tus tonteras y tus cosas que no son correctas en cuanto que no guardas bien la Kedusha entonces si tiembla porque el Eterno va a permitir el va a permitir las pedradas de los palestinos bendito es el Shengadón de Yahweh el va a permitir que salga la bestia el va a permitir que todos los ejércitos sirvan a la bestia el va a permitir todo eso no el diablo el Eterno es el que va a permitir por eso puse el ejemplo de las piedras quien crees que los manda Yahweh ahí tienes la respuesta no pensabas que los manda el diablo los mandó el diablo no Yahweh los manda para que seamos Kadosh Kadoshim seamos santos Aleluya quien crees que va a hacer que aparezca la bestia Yahweh Aleluya quien crees que va a hacer que los Ismailitas tomen todo el control del mundo Yahweh por eso no dejes de conectarte amado el miércoles a las 7 de la noche y por favor vengan más a aprender sobre estas cosas no por otros dos o tres panes que vendas en tu casa te vas a hacer más rico y te estás perdiendo lo mejor que la administración de la bendita Torah para que tú veas con ojos espirituales lógico en cuanto la Torah y detectes donde están los peligros vamos a ponernos todos de pie amados Aleluya bendito es el amado